Hola que tal amigos, yo soy Mane Toys y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos el unboxing review de una gran figura por parte de McFarlane Toys No sin antes mencionarles que estamos activos dentro de un sorteo Pueden visitar el video de mi amigo TIR117Darks El cual está sorteando una figura del Master Chief Igual les muestro las fotos para que puedan visualizar lo que se pueden llevar totalmente gratis Sigan su video, sigan las bases para participar, comenten Yo quiero la figura del Master Chief Y espero les siga gustando este contenido que tenemos para todos ustedes Sigan a mis amigos también Y comenten que figura les gustaría ver próximamente dentro del canal Espero y disfruten este review que comience el video Creado por Alan Moore, John Constantine, detective del oculto y timador Fumador compulsivo, notario por su cinismo y su sarcasmo inexpresivo Es un personaje de DC El cual hablaremos el día de hoy Ya que la colección DC Multiverse nos ofrece una figura de acción de este personaje McFarlane Toys nos ofrece de la serie DC Multiverse Una figura de este personaje con una nueva presentación de empaque Como portada blister transparente como de costumbre En donde podemos apreciar la figura en su totalidad con sus respectivos accesorios De un costado título de las marcas que hacen esto posible Al igual que el nombre del personaje Y por la parte de atrás nos informa que esta figura contiene un cómic exclusivo de Black Adam Y una respectiva ilustración de la propia figura Un empaque muy llamativo e innovador para estas nuevas figuras que complementan la serie DC Multiverse Fuera del empaque la figura sin duda es una gran representación de John Con accesorios indispensables que complementan la figura Gran detalle de esculpido y colores intensos Los cuales respetan la representación de este personaje McFarlane Toys nos ha otorgado grandes figuras de nuestros personajes favoritos Y esta claramente no será la excepción Como rostro tenemos una gran representación de Constantine Personificación humana, cabello totalmente rubio Con ligeras expresiones faciales El cual raramente reseñamos un personaje humanoide dentro del canal Se puede apreciar todas las facciones de un ser humano Igual que los detalles de barba, de barbilla, de gestos Y distintivos detalles que podemos visualizar en su rostro Más abajo portando su traje de detective, corbata, camiseta blanca y gabardina Un atuendo muy común en donde se aprecian los efectos de arrugas en su ropa Gran detallados Al igual que su pierna izquierda posee un orificio en su pantalón En lo que seguramente tuvo algún combate con un enemigo Constantino posee un atuendo muy peculiar a comparación de otros héroes A pesar de ser un hechicero Él no pierde su esencia de humanoide Y asimismo pasa desapercibido entre las multitudes de la gente En accesorios posee una base como soporte que claramente posee en todas las figuras de la serie DC Multiverse Al igual que su tarjeta coleccionable muy abativa Posee un libro de hechicería como accesorio Y al igual que un cómic exclusivo de Black Adam Que solo puedes obtener con esta pieza Accesorios que complementan la figura Los cuales son muy útiles Y ayudan a mejorar la adaptación de este personaje En una figura de acción Por otra parte la figura mide los 16 centímetros de altura Y se asemeja a la escala De otras figuras que nos ha proporcionado Black Fallen Toys La figura de Constantin Es una gran representación que podemos adquirir El personaje es una gran pieza fundamental Para los acontecimientos del universo DC Y esperemos verlo próximamente en la pantalla grande Si les gustó la figura No duden en añadirla en su colección Es una gran representación del personaje Y McFarlane Toys siempre nos ha adquirido Y sorprendido con estas grandes piezas Si les gustó el video Por favor denle pulgar arriba Suscríbanse al canal Para seguir generando contenido Comenten que les pareció la figura Que figura les gustaría ver Próximamente dentro del canal Y no olviden participar En el sorteo activo que tenemos Yo soy Mane Toys Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.